Música Vamos a lavar a Jehová Dios poderoso A exaltar su nombre porque el gran yo soy Vamos a lavar a Jehová Dios poderoso A exaltar su nombre porque el gran yo soy A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria porque el poderoso A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria porque el poderoso Música Vamos a lavar a Jehová Dios poderoso A exaltar su nombre porque el gran yo soy Vamos a lavar a Jehová Dios poderoso A exaltar su nombre porque el gran yo soy A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria porque el poderoso A su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre gloria porque el poderoso Amén A su nombre gloria, a su nombre gloria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me libertó, me libertó, de las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó, y de las garras del maligno me libró Ahora yo canto a Jesucristo, es mi Señor y a Él le sirvo Ahora le canto con toda el alma al único libertador Me libertó, me libertó, de las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó, y de las garras del maligno me libró Me libertó, me libertó, de las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó, y de las garras del maligno me libró Agradecido por mi Señor, yo voy a darle mi corazón Agradecido por mi Señor, cantando voy Me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó, me libertó, y de las garras del maligno me libró Y el saludo va con mucho cariño Para mi hermano Natán Leiva, allá en Guerrero Gózate mi hermano Me libertó, me libertó, me libertó, y de las garras del maligno me libró Edilberto López, esta es tu música Com gosto para Cristo Adilberto López, esta es tu música Si tú quieres ser feliz, ven a Cristo el salvador. Si deseas gozo y paz, solo en Cristo lo hallarás. Él te hará feliz. Si tú le sigues, Él te dará, te dará felicidad. Él te hará feliz. Si tú le sigues, Él te dará felicidad. Aleluya, ven a Cristo mi hermano, ven a Cristo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Gloria a Dios. Hoy me siento muy feliz porque Cristo me salvó. Tú también serás feliz. Si aceptas a Jesús, Él te hará feliz. Si tú le sigues, Él te dará felicidad. Él te hará feliz. Si tú le sigues, Él te dará felicidad. Él te hará feliz. Él te hará feliz. Si tú le sigues, Él te dará. Él te hará feliz. Él te hará feliz. Él te hará feliz. Él te hará feliz. En los días de Lot, la maldad era mucha, que no había ni diez hombres junto a Él. En los días de Lot, todos comían, todos plantaban, todos edificaban. Jehová dijo a Sodoma, voy a destruirte, menos la familia de mi siervo Lot. La esposa de Lot, volvió hacia atrás, y en ese momento ya no se salvó. Los días de Lot, la maldad era mucha, que no había ni diez hombres junto a Él. En los días de Lot, todos comían, todos plantaban, todos edificaban. Jehová dijo a Sodoma, voy a destruirte, menos la familia de mi siervo Lot. La esposa de Lot, la esposa de Lot, volteó hacia atrás, y en ese momento ya no se salvó. La esposa de Lot, la esposa de Lot, la esposa de Lot. La esposa de Lot, la esposa de Lot, la esposa de Lot. Voy a destruirte, voy a destruirte, menos la familia de mi siervo Lot. La esposa de Lot, volteó hacia atrás, y en ese momento ya no se salvó. La esposa de Lot, la esposa de Lot. La esposa de Lot, la esposa de Lot. La esposa de Lot. La esposa de Lot. La esposa de Lot. Ahora, el contenido multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti. Con videos edificantes en vivo, música, transmisiones que tocan el corazón, y mucho más. Permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa. Visita y comparte nuestra página en Facebook, Mis Manos para la Batalla. Y suscríbete, activando la campanita en nuestro canal de YouTube. Disfruta de nuestro material, que bendecirá tus días. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para empezar, con mis brazos, el arco de bronce. Salmos 1834 Gloria a Dios, muy buenas tardes, muy buenas tardes, amable y gentil auditorio, amados hermanos en Cristo, gente bonita de Pinotepa Nacional, estamos ya listos para salir al aire con el grupo, este grupo que Dios ha levantado en Guasolotitlán, para su gloria, para su honra, impacto divino, está con nosotros en esta tarde, para hacer un altar de alabanza a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludarles a todos ustedes, que bien a bien compartir la página, que Dios les bendiga enormemente. Queremos mandar saludos cordiales a nuestro hermano Pedro Bustos, hasta allá en San Nicolás Guerrero, a todos sus hijos, a todos sus yernos, a toda su familia. Gracias mi hermano por llevarnos en oración, gracias por ser partícipe de este proyecto, gracias a todos y cada uno de mis hermanos que han compartido en diferentes plataformas digitales. Gracias que Dios me los bendiga a todos, al pueblo de Dios que ha intercedido para que este proyecto siga adelante, gracias. Les saludo a nombre de mi hermano Reinaldo Mejía Paz, mis manos para la batalla, estamos listos para iniciar. No queremos iniciar sin antes pedirles a todos ustedes que compartan la página, préndale a la bocina, súbale porque vamos a levantar un altar. Es el tiempo de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como siempre lo digo antes de empezar o después, antes de darle el lugar al grupo, es importante que entendamos el significado de la alabanza. ¿Qué es alabar? Dice el diccionario que la palabra alabar es exaltar a algo o a alguien y nosotros los cristianos exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través del cántico y la música, en el mundo le cantan a las mujeres, en el mundo le cantan al burro, al caballo, al pájaro, a todo lo que se le ocurra. Exaltan las cosas mundanas con el cántico, pero nosotros los cristianos hemos entendido que la Biblia dice que la alabanza, que el cántico fue creado para la alabanza de nuestro Dios. El cántico fue creado para la alabanza de nuestro Creador, dice la palabra, que el Señor dio instrumentos a todo un cuerpo de ángeles, a todo un grupo de ángeles para su alabanza, para su exaltación. Y nosotros lo hemos entendido así, así que ahora nosotros queremos hacerlo. En esta cultura costeña, en esta cultura de nuestra raza, de nuestra gente, al ritmo de música costeña, exaltar el nombre de Cristo. Yo le invito a que medite en cada uno de los mensajes que lleva cada uno de los cánticos. Todos los cánticos son inspirados por Dios, llevan palabra de Dios, llevan mensaje. Mire, muchas veces ponemos el dedo en el ritmo y decimos es que ese ritmo no me gusta y es aceptable. Aceptamos de verdad tu punto de vista, pero es importante que escuches el mensaje, porque la intención es llegar a los corazones a través del cántico y la música. Predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio a través del canto y la música es el objetivo de mis manos para la batalla. Así que bienvenido, comparte la página, soy tu hermano Manuel Tapia. Y en este momento iniciamos con esta tarde, tarde noche ya de alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar a mi hermano, quien es el líder de esta agrupación, desde Huasolotitlán, Oaxaca. Mi hermano Adán está con nosotros, vamos a dejarle el lugar para que él presenta a sus compañeros. Él ya tiene su micrófono, ¿te presto este? Perfecto, aquí está el micrófono, mi hermano Adán con ustedes. Dios te bendiga, bienvenido y así iniciamos. Gloria a Dios, damos la gloria y la honra al que vive por los siglos. Le damos gracias a Dios primeramente que nos permite estar en este momento para alabarle y glorificar su santo nombre. En medio de un tiempo de angustia, en medio de una aflicción, nosotros alabamos al que vive por los siglos de los siglos. Somos el ministerio impacto divino y Dios nos ha dado la bendición una vez más de estar en este hermoso, en esta hermosa plataforma, en este hermoso medio para seguir predicando el evangelio de poder a todas las naciones, a todas las criaturas para que puedan creer en el Dios vivo, en el cual nos ha dado vida hasta aquí y que porque él vive, nosotros vivimos. Yo tengo la bendición en esta hora de presentar a cada uno y a él sea la gloria en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a seguir con el siguiente integrante de esta agrupación, aleluya, a él sea toda la gloria, porque la palabra dice todo lo que respira, alabe a Jehová, gloria a Dios. Y voy a presentar también a mi hermano Isaí, gloria a Dios, con el teclado número dos, aleluya. Gracias a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, estamos viviendo, pero nuestra adoración y nuestra alabanza no se puede detener. Nosotros los cristianos alabamos a nuestro Dios en tiempos alegres, en tiempos tristes, en tiempo, en todo tiempo alabamos a nuestro Dios, porque para eso nos escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo, para la honra y para la gloria, para la alabanza de su gloria. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a seguir presentando también en las congas, hermano Rubén, gloria a Dios, aleluya, en el cual alabamos y exaltamos su santo nombre, aleluya. Bendito sea nuestro Dios y cómo no, también presentamos a nuestro hermano David en esta hora, gloria a Dios. Nuestro hermano David de Pinotepa Nacional, a él sea la gloria y la honra, hermano. Aleluya, Cristo vive hermanos, bendiciones para cada uno de mis hermanos que van a observar esta noche, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y como dice mi hermano, compartan esta página, hermano, venimos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y esto es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén, que el Señor les bendiga grandemente. Aleluya, gloria a Dios, y nosotros somos impacto divino, aleluya, gloria a Dios, exaltamos y alabamos el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Vamos a continuar, hermanos, con este programa, aleluya, bendiciones para cada uno de mis hermanos que ya nos están viendo, aleluya, gloria a Dios. Vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, esta noche, que el Señor les bendiga y tome su tiempo, hermano, para que nos pueda ver, aleluya, y compartan esta página, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Y gloria a Dios, y vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza que dice, el barco, grabado en el volumen número uno, aleluya, en el cual declaramos a través de este mensaje que Cristo es el capitán de este barco, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. 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 Y vamos a encantar, en este barco, en este barco, en este barco, en este barco, y eso se siente ya lo baila, en este barco, en el choc en la frecuencia, para que sus amagas, puedo caer en el. Y en este barco, en este barco, en el choc en la frecuencia, para que sus amagas, para que sus amagas. Y vamos a encantar, vamos a encantar. Domingo, esta atitud, donde estamos, ¿y está pasando? Yo tengo un barco, yo tengo un barco Yo tengo un barco que va por el primeiro En ese barco, en ese barco, Jesús el capitán Yo tengo un barco, yo tengo un barco Yo tengo un barco que va por el segundo En ese barco, en ese barco, Jesús el capitán Como en ese barco, en ese barco ¿Dónde? 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 ¡Vamos, vamos! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! 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 bonitas alabanzas, hermanos, gloria a Dios saludamos a cada uno de mis hermanos que nos está viendo a través de esta plataforma hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que sigan compartiendo, hermanos aleluya, sigase gozando hermanos, aquí está el grupo, el ministerio musical, impacto divino desde Guasolotitlán, Oaxaca, hermanos gloria a Dios aleluya, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, bendito sea nuestro Dios aleluya, alabamos a un Cristo vivo, aleluya, por el cual nosotros vivimos, porque él vive bendito sea nuestro Dios, gloria a Dios cada uno de nosotros estamos felices porque, pues Dios habita en nuestro corazón, aleluya, y vamos rápidamente con la siguiente alabanza gloria a Dios, hasta donde llega esta transmisión, que Dios les bendiga a todos y a cada uno de los que están ya conectados, aleluya, y esta alabanza dice, yo me siento feliz ¿con quién? con Cristo yo me siento feliz yo me siento feliz yo me siento feliz yo me siento feliz ¿Quién vive? Si, 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 si El pasado Dios me deshacera, que sientan que no te pudo, todo salgo de que nada, que sientan que no te pudo, todo salgo de que nada, que sientan que no te pudo, todo salgo de que nada. Yo me siento feliz, Cristo, mi santo Dios. 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 Yo me siento feliz, Cristo. Yo me siento feliz, Cristo, mi santo Dios. 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 Aleluya Gloria a Dios hermanos Dios le bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos Que están transmitiendo en vivo Hermanos también gracias hermanos Para cada uno de ustedes que están compartiendo Un gran saludo para cada uno de ustedes Hermanos para allá para la iglesia Dios es amor también Para nuestra hermana pastora Natalia González Aleluya para mi hermano Antonio Carrasco Un gran saludo también hermanos Aleluya, gloria a Dios Bendiciones para cada uno de ellos Para allá para nuestros hermanos Que están en la Unión Americana Para allá para Margarita Martínez Mandamos un gran saludo hermanos Bendiciones, gloria a ti, gloria a ti El Señor te bendiga grandemente Sí, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Le damos la gloria al que vive por los siglos Aleluya Una tarde muy hermosa para alabar Al que vive por los siglos en todo tiempo Y en toda hora, alabamos al Rey de Reyes Y no sin antes decirle hermano Que toda la gloria y toda la honra Sea para el tres veces santo A ver, aleluya No es para nosotros Todos lo hacemos hermano Con un corazón contrinto Y con un corazón humillado Porque alabamos al que vive hermanos Aleluya, bendito Dios Gloria a Dios, aleluya Y así mis hermanos Seguimos saludando a cada uno de nuestros hermanos Aleluya Para todos mis hermanos que están en la Unión Americana Como vuelvo a decir Para mis hermanos que están en México Distrito Federal Viéndonos también hermanos Un gran saludo Bendiciones para ustedes Para allá para mis hermanos que están en Culiacán, Sinaloa Gloria a Dios Bendiciones para ellos Para mi hermano Ángel Aleluya Su esposa, familiares Aleluya Gloria a Dios Bendiciones para cada uno de ustedes hermanos Y vamos a continuar hermanos Con otra bonita alabanza Como dice mi hermano Adán Gloria a Dios Esa alabanza que dice hermano Ya no vivo yo Sino vive Cristo Gloria a Dios Hoy comienzo un nuevo día Un nuevo amanecer Doy gracias a mi Dios Por la vida que me da Llego mucho sin lo poco Siempre está agradecido Yo le seguiré cantando Alabanzas a mi Dios Ya no soy feliz Yo soy feliz Hoy que tengo aquí En mi corazón Ya no vivo yo Ya no vivo yo Eso viene en mí Ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Eso viene en mí Lo que tengo aquí Esa es la que Comienza un nuevo día Un nuevo amanecer Doy gracias a mi Dios Por la vida que me da Quiero mucho sin lo poco Siempre estoy agradecido Yo te seguiré contando, ahora vas a ir Yo soy feliz, yo soy feliz Este es el que estoy en mi corazón Ya lo vivo yo, ya lo vivo yo Sobíme en mí, ahora soy feliz ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Histo, Virgen! ¡Gloria! ¡Hasta, Virgen! ¡Hasta, Virgen! ¡Hasta, Virgen! ¡Otra vez! ¡Hasta, Virgen! ¡Hasta, Virgen! ¡Hasta, Virgen! ¡Hasta, Virgen! Porque tengo a Cristo en mi corazón Ya lo vivo yo, ya lo vivo yo Y ahora soy feliz ¡Hasta, Virgen! ¡Hasta, Virgen! ¡Gloria a Dios! Para que sea la onda y la motiva Una vez ¡Gloria mi piso! 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 Y le damos la gloria y la honra Porque hermano, mira, todo lo que podemos ver Todo lo que podemos visualizar alrededor de nosotros Eso todo lo hizo nuestro Dios Y por eso le alabamos y exaltamos su santo nombre Porque Él es el todo, el todopoderoso Aleluya Gloria a Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos Él firma vento y las estrellas mil Al oír tu voz El roso de tus sueños Y ver brillar Al sol de tu ser Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Canto de los hombres y los baños Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar El paro Al antear Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Gloria a Dios Aleluya Esta es honra y gloria para ti Señor Jesucristo Gracias Amo por ello Sigue obrando Señor Gloria a ti Señor Recibe toda la alabanza Padre Santo Toda la gratitud Señor Cuando recuerdo El amor infinito Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Fue por salvarme En una cruz Sufrió por mi murión Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo desplendor Me adoraré Me adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser, cuán grande ser. Gloria a Dios, aleluya, hermanos, bendiciones grandemente. Esta alabanza es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Padre bendito. Gracias, mis hermanos, porque nos están compartiendo, hermano, esta transmisión. Aleluya, que el Señor les bendiga grandemente, hermano. Y sígale, siguele, hermano, compartiendo. Nosotros vamos a continuar con otras bonitas alabanzas, hermano. ¿Cuál es la que sigue, mi hermano Adán? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, aleluya. No sin antes también saludar a nuestro hermano Manuel Tapia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amamos y bendecimos su santo nombre, hermano, porque Él está con nosotros. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que estuvo hace más de dos mil veinte años caminando por la tierra, haciendo milagros y maravillas. Y es el mismo que está haciendo milagros hoy con nosotros. Y esta alabanza dice, el ciego, vámonos. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que estuvo hace más de dos mil veinte años. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que estuvo hace más de dos mil veinte años. Hermanos, quiero contarte algo que me dio El cielo que caminaba por la cañeta de limón Y que lo que Jesús pasaba, tomó con el corazón Jesús te dice, recordia, feliz, recordia por tus hijos Vuelve Jesús, que le dio la vista, ya te llego, al instante Dios Vuelve Jesús, que le dio la vista, ya te llego, al instante Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, hermano Rey! ¡Cásate, señor Herói! ¡Cresto Libre, él viene! 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 ¡Cresto Libre, hermanos! ¡Cresto Libre, él viene! 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 ¡Gracias! 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 Javier Zaguilán, Javier Zaguilán, claro que sí Un gran saludo hermano, Dios te bendiga Hasta allá vista hermosa, aleluya, bendiciones hermanos A Aldo López, aquí en Pinotepa También le mandamos un gran saludo hermano Que el Señor te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia Hermano, claro que sí Están los saludos para todos ustedes hermanos Síganse conectando, aleluya, gloria a Dios Para el Grupo Restauración en Santa Cruz Para el Grupo Restauración Allá en Santa Cruz, Tututepec Aleluya, gloria a Dios, bendiciones hermanos Para todos ustedes Aleluya Para todos los comerciantes del mercado municipal De la señora Patricia Aleluya, gloria a Dios, bendiciones Para todos ellos también hermanos, claro que sí Claro que sí, para mi hermano Para mis hermanos del Grupo Rayán Y de allá de San Juan, Colorado, que el Señor les bendiga Grandemente hermanos, bendiciones para todos ustedes También, a toda su familia, a toda su Congregación, aleluya, que el Señor les bendiga Para mis hermanos de Monte de Ored, aleluya Bendiciones también para todos ustedes Hermanos, bendiciones grandemente hermano Bendiciones Para el hermano de Dios, bendiciones para el hermano de Dios, aleluya Para el hermano de Dios, aleluya hermano, el Señor te bendiga también a ti Grandemente, a tu familia, a toda tu iglesia, aleluya, bendiciones hermanos Para nuestro hermano Efraín Mendoza García también le damos Oh hermano, que el Señor te bendiga grandemente, aleluya, bendiciones para ti, para toda tu familia hermanos Sigue compartiendo hermano esta página Para que llegue, oh Cristo precioso a todo el mundo hermano, bendiciones Si hermano Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios, aleluya Y pues vamos a continuar hermanos, gloria a Dios, aleluya Vamos a continuar con otra bonita alabanza hermano Adán Vamos a continuar con esta bonita alabanza Dice, el volverá, Cristo viene Por su pueblo Aleluya Es para Dios, hermano Gózale Cristo viene Prepárate Me prometió volver Me prometió volver Me prometió volver Me prometirá Y pronto regresará Y a quien comportó él Y pronto allí estará Así como se fue Y pronto días Los viajes M trên Los viajes Es para Dios Que podán Y pronto días 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 Sany's Los viajes L skepticos Y pronto días a su cuerpo a levantar. Un día volverá, volverá, un día volverá, volverá, un día volverá, volverá, a su cuerpo a levantar. Jesús ya volverá, volverá, Jesús ya volverá, 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 y aparecerá. Tiempo yo no sé, tampoco es su poder, volverá, sólo una cosa sé, volverá, que él tiene que volver. Un día volverá, 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 Amén, aleluya, gloria a Dios Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo Que un día va a volver hermano Por su iglesia, así que prepárate hermano Para que te vayas con el Señor, aleluya Gloria a Dios, bendiciones para cada uno de mis hermanos Que nos están viendo hermano, aleluya Para los que están compartiendo, aleluya Gloria a Dios, bendiciones hermanos Que sigue hermano Adán, gloria a Dios, aleluya Aleluya, seguimos alabando a nuestro Dios Al que vive, no sin antes mandar saludos también a nuestro hermano Freddy, aleluya La petición es hasta Guasolotitlán, Oaxaca, aleluya Saludamos a nuestro hermano Porque nos está sintonizando en estos momentos, aleluya A él sea toda la gloria y la honra al Cristo vivo ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya, vamos a seguir hermano David Aleluya Cristo vive y a su nombre hermanos Gloria Cristo vive, amén Si, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios Seguimos mandando saludos para todos mis hermanos que se están conectando Aleluya, gloria a Dios Para mis hermanos de Cacahuatepec, aleluya, gloria a Dios Hermanos, Isaías Peláez, un gran saludo para ti y tu familia hermanos Que el Señor te bendiga grandemente, gloria a Dios Amén, ahí para nuestro hermano Juan Merino, saludos hasta Cacahuatepec Gloria a Dios, aleluya Para mi hermano Juan Merino también, hermano Dios te bendiga grandemente Amén, gloria a Dios Seguimos alabando en nombre de nuestro Dios Nosotros somos impacto divino Continuamos alabando Aleluya, gloria a Dios Pues la palabra de Dios dice que qué hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿Verdad hermano Manuel? Alabamos a nuestro Dios con esta hermosa alabanza que dice Salvos 133 Aleluya, gloria a Dios A Dios, a Dios, a Dios, a Dios A través de la tradición, aleluya Cristo vive No puedo ir deliciosos a gritar los hermanos juntos en armonía Calabando al Señor de los señores por llevar su pie Yo me engagements Con esta hermosa alabanza que dice Salvos 144 Que School Victoria Conase de la tradición, aleluya Yo mewenso de los señores por llevar su pie Jesúsush channel Pero olá Convention y hop I see God I see God I see God Por eso te he dicho que se pasa en su corazón Y no me sé que me casaré Con huevo y delicioso, su santita nos separa, juntos en la gloria Alabando al señor de los señores, porque más se ofrece su misericordia Con huevo y delicioso, su santita nos separa, juntos en la gloria Alabando al señor de los señores, porque más se ofrece su misericordia Por eso queridió, que si no se vosotros, me interconeceré y me gustaré Por eso queridió, que si no se vosotros, me interconeceré y me gustaré ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gosa, te quiero! ¡Gosa, te quiero! ¡Aleluya! ¡Gosa, te quiero! ¡Gosa, te quiero! ¡Golia a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! ¡Golia a Dios! ¡Golia a Dios! ¡Bendiciones para cada uno de ustedes! ¡Bendiciones para cada uno de nuestras hermanas que se congregan allí en la iglesia ¡Dios es amor! Y seguimos saludando a mi hermana pastora Natalia González Villa ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendiciones para ti hermana! ¡Para mi hermano Jesús Antonio! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Bendiciones hermanos! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria Vamos a alabar a nuestro Dios, aleluya Bendito sea nuestro Dios, alabemos a Cristo, gloria a Dios Y nos vamos, aleluya Gózate mi hermano Rey, gloria a Dios, aleluya Vamos a alabar a nuestro Dios, alabemos a Cristo, alabemos al Rey Alabemos a Cristo, alabemos al Rey Él es el camino, la verdad a Jesús Él es el camino, la verdad a Jesús Alabemos al Cristo, alabemos al Rey Alabemos al Cristo, alabemos al Rey Vaya a la vida, con nuestro Señor Vaya a la vida, con nuestro Rey Vaya a la vida, con nuestro Señor ¡Vaya a la vida! ¡Vaya a la vida! ¡Es para Dios! ¡Aleluya! ¡Anavemos a Cristo! ¡Anavemos al rey! ¡Anavemos al rey! ¡Anavemos al rey! ¡Qué feliz deseo! ¡Tú a nuestro rey! ¡Qué feliz deseo! ¡Anavemos al rey! ¡Anavemos al rey! ¡Anavemos al rey! ¡Anavemos al rey! ¡Con un pacto digno! ¡Anavemos al rey! ¡Con un pacto digno! ¡Anavemos al rey! ¡Saludamos a todos nuestros hermanos! ¡Buenas gracias! ¡Fuente de amor! ¡Otra vez! ¡Anavemos al rey! ¡Anavemos a Cristo! ¡Anavemos al rey! Con el pacto divino, alabamos al rey, con el pacto divino. ¡Alabemos al rey! ¡Aleluya! ¡Alabemos al rey! ¡Alabemos al rey! ¡Mandando saludos también para todos mis hermanos televidentes! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones hermanos! ¡Bendiciones a todos aquellos que nos abrieron las puertas de sus hogares para escuchar esta transmisión! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones hermanos desde aquí de Pinotepa Nacional! ¡Estamos en vivo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Saludando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Qué sigue mi hermano Adán? ¡Pues alabanza a nuestro Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Aleluya! ¡También saludamos! ¡Aleluya! ¡A todos los que colaboran en esta hermosa plataforma! ¡Mis manos para la batalla! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga a todos! ¡Dios bendiga también! ¡Aleluya! ¡Al propietario de todas estas grandes redes! ¡Alabado sea nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Y seguimos alabando a nuestro Dios porque estamos de fiesta! ¡Aleluya! ¡Con Jesús! ¡Pues al cielo queremos ir hermano! ¡Aleluya! ¡Hoy estamos alabando a nuestro Dios aquí! ¡Pero tarde que temprano estaremos adorando y alabando al que vive allá en los cielos! ¡Aleluya! ¡Por toda una eternidad estaremos alabando junto a aquellos serafines, querubines y cielos! ¡Santo, santo, santo! ¡Jehová de los ejércitos! ¡Gloria a Dios! ¡Y esta alabanza dice la fiesta! ¡Gózate mi hermano! ¡Allá de donde tú eres! ¡Aleluya! ¡Aquí estamos! ¡Comienza con Jesús! ¡Gloria a Dios! En la fiesta del Señor En la fiesta del Señor La fiesta del Señor Son la fiesta del Señor Y für dos reconfigurando Confidencias razones Cantando los rosarios En la fiesta del Señor Juntos saletaremos En la fiesta del Señor Cantando nos pasaremos En la fiesta del Señor Juntos saletaremos En la fiesta del Señor Juntos saletaremos Juntos saletaremos En la fiesta del Señor Cantando nos pasaremos En la fiesta del Señor Juntos saletaremos En la fiesta del Señor Cantándonos gozaré En la fiesta del Señor Runtos a decir que En la fiesta del Señor Cantándonos gozaré En la fiesta del Señor Runtos a decir que En la fiesta del Señor Aleluya A él sea la gloria y la honra Por los siglos de los siglos Bendito sea nuestro Dios Vamos a seguir alabando a nuestro Dios No sin antes mandar saludos Hermano David Aleluya Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Seguimos mandando saludos hermanos Para todos nuestros hermanos Que nos están viendo a través de esta plataforma Hermanos De esta página Mis manos para la batalla Gloria a Dios Aleluya Siga hermanos Siga compartiendo bendiciones hermanos Para cada uno de mis hermanos Que aún no se conectan hermanos Pero van a ver esta transmisión Gloria a Dios El Señor le bendiga grandemente hermanos Nosotros vamos a continuar Vamos a continuar Alabando al Rey de Reyes Aleluya Gloria a Dios Glorificando su santo nombre Gloria a Dios Aleluya Aquí nos seguimos gozando hermano Gloria a Dios Bendiciones bendiciones Para cada uno de mis hermanos Allá para mis hijos Aleluya Gloria a Dios Cristin Denise Aleluya Para mi hermano Para mi hijo John Aleluya Gloria a Dios Para mi hija Jennifer Para mi hijo Ricardo Gloria a Dios El Señor le bendiga grandemente Y que sigan en el camino Gloria a Dios Para mi esposa Luz Martínez Gloria a Dios Bendiciones Esposa mía Gloria a Dios Aleluya Bendiciones para ti Para tu familia Para la hermana Berta Para tu hermana Margarita Martínez Que está allá en la Unión Americana Viéndonos también Aleluya Un gran saludo Para todos ellos Que han hecho una gran labor Aquí en Pinotepa Gloria a Dios Que el Señor le siga bendiciendo Y sigan obrando Hermanas Aleluya Gloria a Dios Para Pedro Juárez Aleluya Gloria a Dios También una gran bendición Un gran saludo Un fuerte abrazo Hermanos Para ti Gloria a Dios Y vamos a continuar hermanos Con otras bonitas alabanzas Gloria a Dios Aquí estamos alabando Al Rey de Reyes Aleluya Gloria a Dios Y Señor de los señores También saludamos A nuestro hermano Ricardo Gloria a Dios A nuestra hermana Jennifer A nuestra hermana Denise Y a nuestro hermano Jonathan Aleluya Vamos a seguir alabando A nuestro Dios hermano Con esta alabanza Que dice La Palestina ¡Vamos! La bendita herrina Es la de Palestina Donde nació Jesús Desde naciones humes Bainada su rumbe Que derramo su luz La lluvia de los pasados, en sus celos aflados, no es un valor En los hermosos olivares, afloan los viajes, las palabras Cuenta la historia, ironía, porque su seno se da el amor La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón Cierras, encintes y higos puros, que son los higos puros de la querida Viejas paredes destruidas, que si tuvieras vida, no sabrán tanto Cuenta la historia, ironía, porque su seno se derramó La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón La sangre, la fuerza sangre, del origen y doy goleón De un ejército rico de Dios De un ejército rico de Dios Aleluya, bendito sea nuestro Dios Alabamos al que vive por los siglos de los siglos Hermano David, los saludos son para quien hermano? Amén, aleluya para todos mis hermanos Que nos están viendo a través de esta plataforma Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente Vamos a mandar un saludo Para Ofelia Mariche hasta allá En Senada, Baja California Hermana Dios te bendiga grandemente Bendiciones para ti, para tu familia Toda tu congregación, aleluya para todos mis hermanos Que están en la Unión Americana Hay muchos hermanos que nos mandan saludos, gloria a Dios Aleluya, bendiciones para cada uno de ellos Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente Aleluya Gloria a Dios ¿Para quien más hermano Manuel? Sí, amén, aleluya Seguimos saludando a nuestros hermanos Del grupo Restauración, aleluya Gloria a Dios Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente También a ustedes, aleluya Aleluya Gloria a Dios Hermana Que Dios les bendiga hermana Y te examen, aleluya Cristo vive Bendito sea nuestro Dios A Él sea toda la gloria Y también a nuestro hermano Javier, aleluya Gloria a Dios Que Dios les bendiga grandemente Recuerdo en aquellas ocasiones Cuando me predicaban la palabra de Dios Aleluya Gracias hermanos Y que Dios les bendiga Y mire Esto es lo que Dios hace Hasta aquí Dios nos ha ayudado Dios nos ha alcanzado Y nos ha dado una nueva vida Para Judit García Desde Dallas, Texas Claro que sí hermana Bendiciones para ti Para toda tu familia Hermana Para toda tu congregación Aleluya Que el Señor te bendiga grandemente Hermana Desde aquí De Pinotepa Nacional Te mandamos un fuerte abrazo Para mi hermano Héctor de la Rosa Hermano Dios te bendiga grandemente También para ti hermano Bendiciones, bendiciones Gloria a Dios Aleluya Y seguimos saludando Y bendiciendo A cada uno de mis hermanos Que se están conectando Gloria a Dios Siga, siga armando Conectándose Siga compartiendo Aleluya Impacto divino Está aquí Gozándose Para el Señor Aleluya Gloria a Dios Claro que sí hermano Llora Nos estamos gozando Ya tú sabes Todo es para honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Que el Señor Te bendiga A ti también hermano Gloria a Dios Aleluya Y seguimos alabando El nombre de nuestro Dios En esta bonita tarde Quiero mandar un saludo Muy especial Ahí para mi hermanita Marisol Que también Nos está viendo A través de Facebook Saludos a todos Mis hermanos Que nos ven A través también De la voz Del Dios viviente Saludos a cada uno De ustedes A todos mis hermanos En Cristo Hay que seguir adelante Ya que en estos tiempos Hermanos A quien iremos Sino a Cristo Verdad Y seguimos alabando El nombre de nuestro Dios También saludamos A Leo Peña Teo Peña Disculpe Teo Peña Un saludo A nuestro hermano Para Germán Reyes Claro que sí Mandamos un gran saludo Para Germán Y toda su familia Hermano Dios te bendiga Para Morgan Morales Claro que sí Un saludo hermano Dios te bendiga Grandemente Si hermano Bendiciones Para Nicolás Emanuel Dios te bendiga Hermano También para ti Una gran bendición Un gran saludo Un fuerte abrazo Hermano Para ti Para tu familia Para toda la congregación Claro que sí Bendiciones A mi hermano Arnulfo Aleluya Gloria a Dios Hermano Arnulfo Que el Señor Te bendiga Grandemente Hermano Y a ti Y a tu ministerio musical Linaje escogido Claro que sí Hermano Gloria a Dios Para el hermano Lencho Y su grupo De allá en el carrizo Aleluya Gloria a Dios El Señor te bendiga Freddy Jiménez Aleluya Un gran abrazo Un gran saludo Hermano Freddy Dios te bendiga Grandemente Sofie Sofie Aleluya Mi hermana Erika Aleluya Bendiciones Hermanita Para ti Para tus hijos Para tu esposo Para toda tu familia Para la congregación Hermana Dios te bendiga Grandemente Francisco de Rosa Francisco De Francisco Francisco Terrero Mandamos un gran saludo Hasta Jalapa Claro que sí Bendiciones Para ti Para todos ellos Hermanos El Señor Te bendiga Grandemente Aleluya Aleluya Para el hermano Miguel Ángel Olmedo Aquí en Mancuerna Saludamos a todos Nuestros hermanos De ahí de Mancuerna Que seguramente Están conectados También hermano Bendiciones Para todos ustedes Ella es mi esposa Luz Martínez Bendiciones Dios te bendiga Grandemente Claro que sí Un abrazo Hermana Para ti Un abrazo Grandemente Para mi hermana Santiago Luna También Bendiciones Para ti Para tu futuro hijo Bendiciones Es una gran bendición Hermana Que el Señor Te bendiga Grandemente Ahí a mi madre También Alba Santiago Mandamos un gran saludo Para Guadalupe Santiago También Para todas sus hijas Para Ida Isabel Santiago Para Rosa Yanet Aleluya Para César Avila Oh Cristo precioso Bendícelos Grandemente A todos ellos Mariano Villa Desde New Jersey Claro que sí hermano Dios te bendiga Grandemente A toda tu congregación A toda tu familia Aleluya Bendiciones A todos los de New Jersey Aleluya Una gran Una gran Personalidad Oaxaqueña Ya hermano En New Jersey Gloria a Dios Bendiciones Para todos ellos Para los hermanos De Rio Grande de Oaxaca Un gran saludo También hermanos Bendiciones Bendiciones Claro que sí Como no Bendiciones para toda su familia También hermanos Para Messi Martínez Messi Martínez También un gran saludo Para ti hermano Bendiciones Bendiciones Aleluya Hay un saludo Para nuestro hermano Chay Junior De Grupo Revelación Muchos saludos hermano Dios te bendiga Dios te bendiga grandemente Aleluya Ya también para nuestros hermanos Del Grupo Nacir Desde Mancuernas Oaxaca Que Dios les bendiga Aleluya Y vamos a seguir adelante hermano Con esta alabanza Que dice Los atrios Aleluya Señor Señor te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Te bendiga Aleluya 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 San Cristina Por la sangre Del coero Redentor Tócame Límpiame Geme aquí Tócame Lléntame Geme aquí Tócame Límpiame Geme aquí Tócame Geme aquí Señor, llévame a tus adiós Para lograr el asalto Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver Pásame a la muchelombre Donde el altar de bronce canta Tengo hambre, ser de justicia Y su encuentro a mi lugar Llévame a la luna, Santísimo Por la sangre del correo de Cristo Llévame a la luna, Santísimo Por la sangre del correo de Dios Tócame y llévame, émé a ti Tócame y llévame, émé a ti Tócame y llévame, émé a ti ¡Buenos! ¡Amenos ya! ¡Saludos! ¡A nuestros hermanos! ¡A nuestro reto! ¡A su nombre! ¡Curidoria! ¡Gloria! ¡Y esta chata! ¡Como los sábados! Un saludo para nuestro hermano, Raúl Benvía, hasta Guadalajara. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Quédame al hogar, santísimo, por la sangre del córnero reventó. Gracias por darnos este espacio Levanto de la vida Que Dios le diga grandemente Gloria a Dios, aleluya Ahí para mi hermana Elizabeth Hasta guarda la cara La vida pasamos por lucha Por aflicción y por muchas creas La vida pasamos por lucha Por aflicciones y por muchas creas Pero nuestro Señor Jesucristo Es el camino en la vida eterna Alvaro en los ojos, albocion, en el mundo de Dios, todo Y solo te lo saqué en la tierra Alvaro en los ojos, albocion, en el mundo de Dios, todo Y solo te lo saqué en la tierra En esta vida pasamos por luchas, por la prisión y por muchas pruebas En esta vida pasamos por luchas, por la prisión y por muchas pruebas En esta vida pasamos por luchas, por la prisión y por muchas pruebas En esta vida pasamos por luchas, por muchas pruebas ¡Aleluya! 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 A cada uno de ustedes Que Dios mediante, Dios mediante El primer domingo del mes de octubre Estamos abriendo puertas de la iglesia Fuente de amor aquí en Pinotepa Nacional Ayúdenos a orar, no deje usted de interceder A todos mis hermanos en Cristo Les pido, oremos para que este proyecto Se lleve a cabo, estamos en la intención De iniciar con un culto de acción De gracias Un culto de acción de gracias A las 10 de la mañana El 4 de octubre Dios mediante a las 10 de la mañana Estaremos iniciando servicios nuevamente En el recinto que ocupa la iglesia Fuente de amor Aquí en la colonia Porvenir En Pinotepa Nacional Y quiero decirte a ti a mi amigo que me sigues A ti mi amigo que vas a ver esta transmisión A lo mejor estás cansado de sufrir A lo mejor has padecido A lo mejor estás pasando problemas El médico te desahució, estás en bancarrota Tienes problemas en tu matrimonio Quiero decirte, Jesucristo es la respuesta Soy un ser humano corriente como tú Un ser humano normal como tú Tengo problemas, tengo dificultades Pero sabes, hay una diferencia He conocido a Cristo Y si hay algo que he entendido Es que el hombre apartado de Dios No es nada Por eso te digo, ven a Cristo El único mediador Dice Pablo a Timoteo Entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz Porque Jesucristo recibió una corona de espinas A Jesucristo clavaron en sus manos A Jesucristo clavaron sus pies Él fue el único En la Biblia no aparece otro que haya hecho sacrificio de vida No aparece otro que haya derramado su sangre Jesucristo de Nazaret El Hijo de Dios Enviado del cielo para el perdón de los pecados Ven a Cristo Jesucristo es el camino La verdad y la vida A nombre de mi hermano Reinaldo Mejía Paz Mis manos para la batalla Soy Manuel Tapia Tengo el gusto de servir a Dios Y a ti para la gloria del Señor Quiero invitarte para que el próximo domingo te conectes Estará con nosotros una banda de Jamiltepec Jesucristo superestrella Estará con nosotros Una banda que Dios ha levantado allá En esta bonita ciudad de Jamiltepec Jesucristo superestrella Alabando y glorificando a Cristo Aquí en la cabina de mis manos para la batalla Corre la voz, anuncia Conéctate el próximo domingo Te esperamos Por el momento es todo Que la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sea contigo Que Dios te bendiga Nos vemos en la próxima transmisión La Biblia de Dios La Biblia de Dios Ya Yeah 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 Rod ¡Gracias! 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 Para empezar, con mis brazos, el arco de bronce, Salmos 1834.